Quiero anunciarles que producto de una serie de gestiones que realizamos y gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos conseguido recursos extraordinarios de la federación por un monto de 335 millones de pesos para el pago de nómina y apoyo a nuestra universidad. Gracias, señor presidente. Del presidente Andrés Manuel López Obrador, en menos de 10 días tendremos los 300 millones que nos faltan para poder hacerle frente desde el primer día al compromiso que hicimos con Durango. Gracias, secretario. Gracias, presidente.